Hola, buenas, buenas, vamos a jugar Roblox, vamos con Fashion Famous, Fashion Famous ¿Y dónde está Fashion Famous? ¿Dónde está? ¿Listos para ser la número uno en los Wall Feats? No Creo que es muy obvio que sí ¿Listos para ver a la más fashionista del lugar? Ay, sí, cómo no ¡Ah! ¡Ah! Se me trabó mi compu, aguanten, ahí está ¡Ay, babosa, me asustas! Eh, ¿qué dice? De anime, me tengo que vestir de anime Esa categoría es fácil Oye, de chica anime, ¿qué me puedo poner? Este, ¿no? Este puede aplicar para chica anime Déjame pongo un cabello Para vernos bien chicas anime Este peluca está padre, ¿no? Vamos a ponerme esta Me voy a pintar el pelo rosita Porque una chica anime siempre tiene el pelo rosa Aunque no combina con mi falda ese tono de rosa No, ya, vale, madre ¿Qué tal este pelo rosa? Cool, ¿no? Una chica anime Tiene que traer orejitas de Neko Kawaii ¿Cómo estas? Me las pongo negras, ¿no? Negras ¡Ándale! Eso, mamonsísima ¡Esto, patrón! Sí me veo bien anime, ¿verdad? Claro que sí ¿Me pongo unas alas? Unas alas para verme chica anime Él sí va bien anime A ver, yo también me voy a poner unas alas Shingesumarecomare ¡Etraviésame! Ahí está Soy una Winx Pronto serás, ya lo verás Junto a mí Winx Déjale, quito las mangas No, sí, las mangas negras Bueno, no, no, no Mejor no, mejor no Estaba mejor el otro Alfie, ¿no? ¡No! ¿Qué hice? ¡Fuck! ¡Fuck! Estamos en april... Bueno, ya, ni modo Bueno, lo intentamos ¿Qué pedo con este wey? Se disfrazó de Pikachu De Bob Esponja Le doy tres estrellas Le doy tres estrellas porque Bob Esponja no está tatuado A ver, ¿esa quién es? ¿Qué pedo? ¿Y a quién es? No, no, no Una estrella Eso está muy feo ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo Eso está muy feo, amiga No manches ¡Ea! ¿Quién es ese? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso no está disfrazado de anime ¿Cómo estás, guapo? Vengo por tu hija Tiene que ser de anime No entienden la categoría de estos ¡Hola! ¡Hola! Hay alguien en casa, eh ¡Ay, piensa, Mcfly! Eso no es de anime Ay, no, regueras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo sé Tú dime Eso no se ve de anime Reprobada ¡Eso, mamona! Wings Nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Y juntos podremos vencer ¡Vencer! Sí Bueno ¿Quién tiene anime? Eso, Wings ¡Qué pro! ¡Gané! Tercer lugar Ganando como siempre Ganamos los... No, ¿este qué? ¿Por qué ganó ese? Pero vieron que yo gané Me veía muy kawaii ¿Qué dice? Underwater Wonderland Ah, caray No entiendo la categoría Esperen País de las maravillas Abajo del agua ¡Qué chingados con esa categoría! La neta es una mamada esto, güey Esa categoría está bien rara, ¿no? Así es, así es Pues, ¿me disfrazo de la sirenita, no? ¿O qué? Debajo del mar Debajo del mar Me voy a poner así ¿De qué? ¿Color pier... Carnita? ¿Color carnita? ¡Oye! ¿No, verdad? No se ve chido así No, 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 no Se cancela todo A ver, aguanten, aguanten Cinco minutos más tarde Ay, no No sé cómo disfrazarme, chicos No ¡Qué rara eres! Sabe muy trácalas Y me disfrazo de la sirenilla ¿Qué me ves? ¿Qué no entienden? La categoría Está bien rockera La categoría es El país de las maravillas Abajo del agua Ay, no, hombre No entienden Están remecos A ver, vamos a ver por acá ¿Qué más? ¿Quieres darme un besito? Es el... Es... La categoría es Abajo del agua, animales ¿Cómo van a sobrevivir así? Ya estoy en... No saben usar el Google traductor, hombre Qué caray Qué bruto Fue calicero ¿Les gusta mi wall? Ah, ya sé Yo me acuerdo que había una corona Del otro lado, ¿no? Del otro lado había una coronita ¡Eh, copiona! ¡Copiona! Me copió, ¿vieron? Y ya no me falta respeto No te falta en ningún momento Ya he visto una coronita aquí Bien cuquis Ya no está la coronita O me pongo esa corona negra Mira A ver, ¿cómo se me verá esta? No, ¿verdad? Una corona como que no va Mmm... ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! Fuck ¿Sí me lo cancé a quitar o no? Ahora sí viene lo chido Bueno, ok Es que me copiaron, ¿eh? Me copiaron Porque no habían entendido la categoría Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Todos andaban vestidos de otras cosas Pero me vieron a mí con la cola Y dijeron Ah, no, pues sí Y me copiaron Y me copiaron, ¿eh? La falta de respeto abunda por aquí Copión ¿Esa qué? ¿Se le perdió el concierto de Ramstein o qué? No, no, no Reprobada Reprobada ¿No entendiste la categoría o qué, amiga? Se llama Fashion Famous Este, qué chingados Es bellísimo La categoría es País de las maravillas Debajo del agua ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Ni se vistió? ¿Está encuerado? ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¡Eso mamona! ¡Dalo todo! Eso soy yo, eso soy yo Eso, aplausos, aplausos Porque soy la mejor Eso mamona ¡Dalo todo, dalo todo! 10 estrellas 20 estrellas ¡Ah, huevo! Ey, esa me copió Pinche copiona, güey Pagó para traer una mascota No, no, no Pinche riquillo Una estrella Una estrella por presumida Uno acá humildemente ¡Ay, se tropezó la estúpida! Se tropezó Ay, ayúdame, chavito ¡Me peseñaste, ves! ¡Qué oso, güey! Se tropezó en la pasarela Ahí le pegué al micrófono otra vez ¡No! ¿Cómo de que no gané? ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Wey! ¡No! Ahora se está sentado en el aire ¡Ey, baja de ahí! Solo me tengo que disfrazar kawaii Vamos a vestirnos kawaii Esa es mi especialidad Manos te van a faltar para pelármela Kawaii, kawaii Pues me pongo este Me he visto de la Sailor, ¿no? De la Sailor Moon Y así me veo kawaii Una Sailor llorona Una Sailor mamona Sailor con cara de cul... Era... ¡Oh! La Sailor no usa alas, ¿o sí? Ah, no, sí Hay una parte en la que usa alas Pues ya sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo me veo? ¿Me pongo una coronita? Ay, qué cuqui A ver, espérate ¿Se ve mejor sin alas? Ok Te haré caso, comare Este es de la Sailor No, pero se ve mejor sin el destio, ¿sí? ¿Pero cómo me lo quito? Siempre no lo quiero ¡Ah! ¡Me quito el pelo! ¡No, güey! Quedan seis segundos ¡No, estúpida! ¡No voy a alcanzar a ponerme pelo! ¡No! ¡No mames! Pobre cosita fea ¡Me quito el pelo! ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Qué vergüenza! Ey, todos traen el mismo palito Mira, me lo hubiera quitado Ahora voy a salir pelona Y con el palito que todos traen Odio mi vida ¡No, güey! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no! Y además comí de este de arbolito de Navidad, güey No, ese es el mundo de los bellos Y yo no puedo estar ahí ¡Eso, mamona! No, no Es que pinche con mi mona, ¿eh? Imagínate que gané ¡Ay, no! Hubiera sido épico Ahora hasta exigente te pones, pendejo Hubiera sido épico que ganara Ahora sí hay competencia, ¿eh? Andan todos muy fashionistas Vamos a disfrazarnos Para la playa, ¿no? Para la playukix Sumer Bueno, no, porque es verano, ¿no? Ah, ¿qué tal este? Mira Este está padre, güey Sí, este está padre Vamos Yo había visto un sombrero por acá, ¿no? A ver, un sombrero para la playa Para el sol Para el calor No hay, güey Antes había un sombrero negro bien padre A ver, ¿qué tal se ve este? ¡Ey, copiona! ¡Me copió el wallfit! ¿What? No Queda muy poco tiempo, ¿no? Déjame pongo unos... Voy por unos zapatos Ya que no hay gorros Ah, que hay gorros Mira, que hay gorros Pero no hay para el sol Para el calor No hay ¿Me veo veraniega o no? Nada más que sí me hace falta un sombrero ¿Una gorra? ¿Cómo se verá? No, mejor no ¿Qué? Amiga, no entendiste la categoría Está de quinceañera la güey Está de quinceañera la güey Ok, ella más o menos, ¿eh? Más o menos Dos estrellas Ok Es la que... Es la que... Salió casi como yo Bueno, sí la dio, sí la dio Tres estrellas Sí la dio ella De hecho, se parece mucho a la ropa que traigo yo Amiga, ¿qué es eso? Que tienen que ver las alas ¡Eso! Eso, mamona Ea, ea Hace calorcito Calorcito Sí me veo veraniega, ¿no? De que verano Playa, sol, arena Vamos a ver quién gana Ay, no gané F Y aquí colocaría un trofeo ¡Si tuviera uno! No gané Bueno, chicos Ya me voy, ¿vale? Gracias por acompañarme este ratito Bye ¡Ay,이�icia! ¡Ay, because I love you! ¡Ay, estoy rson~!